Muy buenas a todos, estamos aquí un día más en Core Keeper Y... ¿Por qué me asaltas, loco? ¿Qué haces? Hasta luego, carac Buen crítico Bien, empezamos hoy porque... A ver, nos han quitado la forma de ganar dinero Que decías tú, estoy chetadísimo Porque ganó más pasta por todos los lados Si no lo viste, si te lo perdiste Porque ya lo han nerfeado, ya lo han quitado Ya no se puede hacer Pues a ver que estás más atento al canal Suscríbete a esas cosas para no perderte ninguna novedad Bien, dicho esto, vamos a hablar sobre las granjas de madera ¿Por qué? Porque las granjas de madera son dinero, gente Estáis perdiendo dinero si no tenéis una buena granja de madera Y dirás, ¿esto que tengo aquí es una buena granja de madera? No, pero es la inicial para que ahora cuando vayamos a la buena, a la tocha A la que la comunidad ya ha dado como la mejor granja de madera Os haga ganar mucha pasta Bien, vamos a ver, aquí tenemos varias formas, ¿vale? Normalmente la gente, la granja automática de madera que hacía antiguamente y demás Era poner una hilera de semillas y todos los taladros debajo Con lo cual, la función de la semilla que tú plantabas Pues creaba una, la cortabas Perdón que se me va el aire, macho, esto de las alergias es muy malo Y entonces se iba el trocito de madera Y hasta que no volvía a crecer por el mismo lado No se volvía a cortar Y salía por la siguiente y así continuamente, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí os traigo dos mucho más rentables y eficientes Sobre todo al principio Y es que, claro, poniéndolo así y cuatro talados alrededor Como veis, ya bien crezca por un lado o por otro Enseguida se va a cortar y va a caer abajo, ¿vale? Igualmente aquí Pero es que luego tenemos incluso una más eficiente Es decir, si por el motivo que sea no tienes muchas semillas Yo te recomiendo ponerlo así De esta manera tienes en un corto espacio de terreno Vas a poder tener como cuatro trozos para poder crecer por algún lado Y cortarlo Y luego por otro lado tenemos esta de aquí Que es mucho mejor A ver, ya me arrastro yo las cosas Yo esta la recomiendo En un principio si solo tenéis una semilla Para ir intentando crear más semillas, ¿vale? Porque a la larga... Pero bueno, ¿qué pasa? Uy, quito de aquí Entonces, a la larga Tengo el inventario un poco petado Pero no pasa nada A la larga vas a ir cogiendo semillas de estas Que es lo que realmente te interesa Para luego poder plantar muchas, ¿vale? Y vamos a necesitar unas cuantas Ya lo veréis ahora después Como veis, pues bueno Hemos recogido esto de aquí es la madera Y esto de aquí son las semillas Además, más o menos están colocadas ¿No? Porque esta es de raíz Esta es de coral Y esta es de centella Perfecto, yo creo que están bien colocadas incluso Así que dicho esto Lo que nos interesa sobre todo Es que nos den semillas para un futuro Bien Teniendo en cuenta que esta es la forma más sencilla Y la principal que vamos a poder hacer Hasta que tengamos algunas semillas Aquí por ejemplo tengo semillas Ya que no se ven muy bien Lo explico Son tres semillas laterales Y tres verticales ¿Vale? Horizontal y vertical Y dejamos simplemente dos huecos Esto y esto Siempre va a estar lleno de madera Con lo cual ¿Cómo es el funcionamiento de las semillas? El funcionamiento de las semillas Es el siguiente Si yo planto esta semilla aquí O esta de aquí Voy a intentar expandirme Por los cuatro lados Si puedo Me expando por los cuatro lados Que no puedo Pues me expando solo por el lado que pueda Ahora, ¿qué ocurre si por ejemplo Como esta semilla de aquí que vemos Está tapada por ambos lados En este caso por los cuatro Y no tiene opción a expandirse Es como que se conectan ¿Vale? Se conectan y viajan a través unas de otras Y lo que hace es salir por lo hueco que pueda ¿Vale? Se transforman todas en una Y salen por lo hueco que pueda ¿Cuál es la diferencia? Que si esta semilla Va a sacar Una porción más ¿Vale? A cada trozo que crezca La vamos a llamar porción Pues si esta semilla va a sacar una porción más Y solo puede sacarla aquí Pues la saca aquí ¿Qué ocurre? Que cuando esta semilla quiera sacar una porción Si este está ocupado Va a ir al siguiente hueco que es aquí Y esta va a hacer lo mismo Si todo está ocupado Va a ir al siguiente hueco Entonces si tenemos Tres semillas Y dos, cinco semillas en total Sacando proporciones Sacando expansiones Pues literalmente Tenemos cinco semillas Creando madera Con lo cual Vamos a tener una producción Mucho más rápida Y teniendo esto en cuenta que Esto es a escala pequeña Pues solo nos queda llevar esto A una escala más grande Vamos a las grandes Bien Y aquí vamos a llegar A la zona de las grandes Como veis Hay tres tipos De madera Tenemos la madera principal Que vamos a encontrar Prácticamente Por el Todo el territorio central Nuestro Y por alguna expansión De terreno Como pudiera ser esta Pero sobre todo Esta zona de aquí Y luego En la zona de la selva Vamos a encontrarla De otra manera Con otro skin Por así decirlo Pero realmente es Esta misma madera De acuerdo Aunque pongáis suelo de selva Va a crecer esta madera Luego tenemos Este segundo tipo de madera Que esta madera Es la que se va a encontrar En las zonas de agua Y luego tenemos Este tercer tipo de madera Que es la que se va a encontrar En el bioma de cristal Que este ya lo tenemos Bastante más lejos Bien Teniendo esto en cuenta Este Es el modelo Creado Testeado Y comprobado Por la comunidad de Steam De Core Keeper Que es la que más produce Es así Hay gente que la ha testeado En plan de Yo hago esta A ver Cuando digo que es esta No significa que tenga Exactamente estas proporciones Pero si que es El número de taladros Aproximado Si tu quieres hacer Más larga Más larga Cuanto más larga la hagas Más madera vas a tener Pero básicamente Es tener Hileras De semillas Y huecos entre medias Para que pueda crear Completarse todo Y una vez que esté todo completo Tener en cuenta Que cada semilla Que hayas plantado Va a sacar una raíz Va a sacar una extensión Y esas extensiones Obligatoriamente Tienen que aparecer Por estos huecos Con lo cual A lo largo de que tu Vayas expandiéndote Por Core Keeper Y vayas avanzando Al final se te van a crear Muchos trozos de madera ¿Vale? Y sin hacer nada Vas a tener un montón ¿Cómo consigo tener Todo completo? En este caso Pues recogiendo semillas Plantándolas Y la historia Es hacer un poco Como este trozo de aquí ¿De acuerdo? Simplemente Tenéis una hilera En la cual vais a ir poniendo semillas Tapáis con suelo Suelo Vaya Cualquier cosa Donde no crezca la madera Y es Una hilera de semillas Una hilera tapada Hilera de semillas Hilera tapada Una vez que tenemos Una hilera completada Lo que vamos a hacer es Regarlas Y una vez que crezcan Vamos a quitar Solo una hilera De al lado Porque si quitamos Por ejemplo Esta de aquí Van a hacer Todas las semillas Van a expandirse Y van a ocupar Todo esto de aquí Y no nos interesa Entonces hay que hacerlo Poco a poco Y con calma ¿De acuerdo? Hay a veces que como veis aquí Se quedan pequeñas calvas Bueno pues simplemente Tenéis varias opciones O bien Vais rompiendo Hasta la espera De que crezca todo bien O bien Tapáis aquí Tapáis aquí Y esperéis a que crezca Quitáis un cuadradito Esperáis a que crezca Quitáis un cuadradito Esperáis a que crezca Es un poco más tedioso Pero es un poquito Lo que hay Yo prefiero dejarlo un poco A libre albedrío Total tampoco tenemos Mucha prisa E igualmente pasa aquí Vale Aquí por ejemplo He dejado una hilera vacía Que tendría que ponerla De semillas Pero a la espera De que me vayan creciendo más Para que veáis que Si pones una hilera de semillas Que aquí aunque se vea Un poco peor Por el tema de madera que es Esto es hilera de semillas Y al poner aquí O sea al no poner Otra hilera de semillas aquí Al final Va creciendo Y se lo va comiendo Por eso es importante Que tapéis Y hagáis crecer Cuando sea necesario Una vez que Hechos solo Va haciendo semillas Que como veis Pues cuesta un poquito Pero mira por aquí Ya por ejemplo Tengo once Entre unas cosas y otras Pues yo lo que voy a hacer aquí Es poner esta Y estas que me faltan Vale al yo tenerlo todo completo Yo lo que haría es Ahora mismo Taparlo todo Estas dos líneas de aquí Las taparía Y automáticamente Regaría primero Las taparía Esperaría que crecieran Y luego iría quitando Cuadrados en líneas Para que vayan extendiendo Sus raíces Y así estaría todo lleno Y una vez que tengamos esto Vamos a tener Una extensión de madera Brutal Vale Y ahora como transformamos Todo esto Una vez que ya sabemos Como es el formato Que es básicamente Poner hileras de semillas Un espacio sí Un espacio no Para que me vaya creciendo Madera a tope Y una vez que tengo Ya este formato Que como veis Va creciendo a tope Y va produciendo madera Casi sin parar Pues bueno La manera de transformarlo En dinero es esta La madera que conseguimos La vamos a transformar En tabla Y cada tabla Nos va a dar Uno de dinerito Por ejemplo Aquí que tengo 623 Pues 623 que me llevo Esto es un farmeo de dinero O sea En este caso de madera Que lo vamos a transformar En dinero Que es pasivo Con lo cual No tienes que hacer nada No tienes que preocuparte de nada Funciona automático Esto no falla Con lo cual Va todo bien Así que nos venimos Por ejemplo Aquí a este vendedor Y dices Tengo 623 tablas Pues 623 de dinero Que he estado Vagando por el mundo Más tiempo Y he recuperado 2000 tablas Bueno pues 2000 tablas Que vas a poder Transformarlo en dinero No tienes que hacer nada Al final se va consiguiendo dinero Los estaca ahora Son de 9999 Con lo cual Por muchas horas que le eches Te va a dar lo mismo Y si quieres esto Automatizarlo mucho más Porque si os fijáis Las automatizaciones Que teníamos desde el principio Eran con cintas transportadoras Tenían que romperlo Te lo transportan Y luego ya En un tier más alto Cuando tengáis brazos disponibles Para poder crear Pues que creáis los brazos Como veis aquí Que automáticamente Lo guardan en los cofres Y si aún queréis Automatizarlo más Lo que hacéis Es poner un brazo entre medias Para que automáticamente Vaya trasladando A la cortadora Y a partir de ahí Toda la madera Toda exactamente Toda Va a ir a transformarse En tablones Con lo cual Pues ya está Lo tenéis todo fácil Y si Yo es que prefiero Siempre tener Maderita Por el que dirán Pero yo ahora por ejemplo Cojo y digo Pues 1241 Que es la mitad Pues ahora toma Pues ya tengo Ya sé que en un rato Que venga a verlo Ya tengo 2122 monedas Y esto es así Y como veis No para de fabricar Y otra vez Así que Esto va Viendo en popa Toda vela Y ahora saldrán En un momento Otras 3 Pum 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 Y así constantemente Y a la que estoy dando vueltas Mil de madera A la que deis vueltas Otras mil de madera Y si tenéis en cuenta Que Tenemos de 3 tipos Pues imaginaos Consigo aquí mil Consigo aquí mil Consigo aquí mil Pues 3 mil en un momento Y esto es así No tiene más misterio ¿De acuerdo? Como veis encima Este modelo Hay que quitar Las cintas transportadoras Porque los taladros Hacen como efecto Como estáis viendo Aquí ahora mismo Hace efecto de transportador ¿No? Es una cosa curiosa Que tiene el juego Es en plan de Para que no se quede Nada bugueado Entre medias Y todo pueda cogerlo En un hueco libre Pues esto se va a ir moviendo Hasta tener un hueco libre Y el hueco libre En este caso Es el final Que es donde está Nuestra grúa Es súper sencillo Ahorra en materiales Y es bastante efectivo Así que Espero que os haya gustado Espero que os haya ayudado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao Mira como la madera Niño Mira como la madera Mira Dos Dos Uno Dos Una cosa increíble Oro Oro Esto es oro A ganar dinero Y sin hacer nada Tampoco 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 Tampoco